... porque como es de su conocimiento, pues tiene una serie de pasivos que deben afrontarse. Precisamente la tarea del liquidador es revisar este punto que tú señalas. ¿Cuáles son esos pasivos y la estrategia en que se liquidarán en su caso? ¿Pero no tiene claro cuánta de la cantidad total? Aparte del adeudo y también de... No, no la tengo aquí ahora. El gobernador decía, el gobernador dijo 500 millones de pesos, ¿no? De adeudo y de pasivos. Sí, el tema, ¿sabes cuál es? Que habría que ver en los momentos en el tiempo y calcular una actualización de esa deuda. ¿Puede variar entonces ligeramente o sustancialmente? Sí, por supuesto que no sustancialmente. ¿Puede variar sustancialmente? No sustancialmente. ¿Habría alguna denuncia penal? No lo sé, ese sí es un tema que no es competencia de la CEPAD. Van a ver ustedes en el decreto, si lo recuerdan, ahí hay un señalamiento en esta materia.